Las noticias más importantes de este 11 de abril, a continuación en Noticiero LPG. Nos intimaron por un nuevo hecho delictivo, que es una falsedad ideológica. Entiendo que es un documento alterado, no tengo mayores detalles de eso. El empresario de transporte público, Catalino Miranda, fue notificado el lunes sobre un nuevo delito en su contra. Así lo confirmó la mañana de este martes 11 de abril su abogado defensor, quien informó que su representado será acusado en los próximos días. El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador tenía previsto instalar la mañana de este 11 de abril el juicio en contra del empresario, quien es acusado por los delitos de desórdenes públicos, resistencia y venta a precio regular. El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador tenía previsto instalar la mañana de este 11 de abril el juicio en contra del empresario, quien es acusado por los delitos de desórdenes públicos y venta a precio superior. Pero el juicio fue reprogramado debido a una solicitud de la defensa de someter al imputado a un procedimiento abreviado. La representación fiscal pidió un mes para que la defensa presente la solicitud y para que ésta sea tramitada en la sede fiscal, por lo que el juez decidió reprogramar para el próximo 15 de mayo la vista pública en la que decidirán si procede o no la solicitud de salida alterna a favor de Miranda. El empresario y su hijo, Adalberto Antonio Miranda Cepeda, son acusados en este proceso por supuestamente ser los responsables del aumento en la tarifa de pasaje en las rutas de microbuses 42 y 152. La empresa surcoreana Dongbu Corporation será la encargada de la ampliación de la carretera Los Chorros, con un costo de más de 400 millones de dólares, siendo ésta la única empresa que presentó oferta técnica y económica para el proyecto, informó el pasado 10 de abril el ministro de Obras Públicas. Desde un inicio, el ministerio informó que los tres tramos se adjudicarían a una sola compañía constructora. Las tres fases incluyen la ampliación a ocho carriles desde la intersección del bulevar Monseñor Romero hasta el desvío a San Juan Opico y la construcción de un viaducto en las cercanías del Turicentro Los Chorros. La Mesa Permanente por la Justicia Laboral informó que el Movimiento de Trabajadores Despedidos presentó una solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para buscar la restitución de sus derechos laborales. Sabiendo que tenemos un sistema de justicia cooptado, que anoten estas instancias del país y les animamos como Mesa a que acudan a las instancias internacionales que se acerquen aquí a la Mesa para la Justicia Laboral para asesorarse, para poner las demandas internacionales respectivas. Los distintos sindicatos que conforman la Mesa detallaron que hasta marzo de este año las instancias estatales han despedido alrededor de 19.025 personas. El mayor porcentaje de despidos proviene de disoluciones de varias instituciones, entre ellas la Dirección General de Estadísticas y Censos, el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal y el Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos. En los últimos cinco años, 187 personas fallecieron y más de 2.000 sufrieron lesiones en accidentes de tránsito provocados por conductores ebrios en El Salvador, revela un informe del Observatorio de Seguridad Vial. Según el estudio, impacto de la conducción en estado de ebriedad en la seguridad vial de El Salvador entre 2018 y 2022, los días con cifras más altas se registraron los viernes, sábados y domingos. La mayor incidencia se observó entre las 3 de la tarde y las 2 de la mañana. En 2023, los accidentes por conducción en estado de ebriedad o droga se mantienen como la tercera causa de incidentes en las carreteras, con 175 casos hasta el 9 de abril. En ellos fallecieron 7 personas y 110 sufrieron lesiones. Además, 17 accidentes provocados por ebriedad involucraron a motociclistas. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!